Quédense, quédense por favor, tengo miedo de quedarme solo, vamos quédense, quédense por favor, vamos quédense por favor, vamos quédense por favor, quédense porque tengo mucho miedo. Vamos cobardes, se quedan, no van a pagarlas muy mal, quédense, quédense por favor, quédense, quédense por favor, 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 no se equivoquen, no, quédense, quédense, vamos, vamos, tengo miedo. Quédense por favor, 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 qu Yo...